La Fundación Arizmendi Arrieta ha sido promovida por un grupo de profesionales cristianos vinculados a la experiencia cooperativa Mondragón. Esta experiencia cooperativa fue promovida por un sacerdote, don José María Arizmendi Arrieta, sacerdote que fue declarado venerable por el Papa Francisco en 2015. Aquí tienen algunas de sus características. La singularidad de la obra de Arizmendi Arrieta, en mi opinión, es que es capaz de crear una obra social cooperativa, empresarial, que integra a todos los sectores de una comunidad. Aquí lo que existe es algo único en el mundo, en ese sentido, que tenemos la fórmula cooperativa puesta en marcha en una escuela, en una universidad, en centros de investigación, en la industria, en el banco... Bueno, diferentes sectores que se han cooperativizado. Y eso es algo, además, todo ello integrado en un grupo y articulado en red. Y eso es algo que hace única un poco esta experiencia cooperativa. La Fundación Arizmendi Arrieta promueve, de forma especial, la denominada economía de cooperación, inspirada en la experiencia de Mondragón y en la doctrina social de la Iglesia. Tiene, a su vez, las siguientes dimensiones. La cooperación en la empresa, contando con un modelo inclusivo-participativo más ético de empresa, que ha contado con el respaldo unánime de los parlamentos vasco y navarro. La cooperación entre empresas de una misma comunidad. La cooperación público-privada y la cooperación para favorecer la inclusión social. En relación con la economía de Francesco, nos centramos en ofrecer el modelo más ético de empresa, antes citado, que está teniendo cada vez más auge en el País Vasco.